Los Gunadule es un pueblo muy interesante porque ha sido un pueblo que desde el siglo XVII ha estado en un continuo éxodo, por decirlo de alguna manera. Primero producto de la violencia colonial que los fue replegando, como a muchos otros pueblos indígenas de sus asentamientos originales, hacia territorios densos, en este caso la selva del Darién. A mediados del siglo XIX, los Gunas deciden trasladarse de las costas al archipiélago de San Blas, hoy Gunayala, que son 365 islas coralinas. En las costas tuvieron una interacción desde el siglo XVII con piratas, con mercaderes, escoceses, británicos, franceses, que venían un poco para tratar de contrarrestar el poder de la corona española. Y esta interacción temprana de los Gunas con piratas y mercaderes les permitió tener acceso a armas, a telas, a cierto tipo de mercancías, de las cuales no hubieran podido tener acceso de otra manera. También permite ver que contrario a lo que se piensa, porque se suele pensar que los pueblos indígenas se conectaron con el mundo global moderno, en la globalización, en los noventas para adelante, esto muestra casos muy tempranos del siglo XVII de pueblos indígenas conectados con complejos flujos globales de mercancías, de disputas de poderes y de un hábil manejo de su contexto y de su tiempo. En 1925, que se generó la Revolución del Tule, uno de sus factores detonadores fue la proscripción que hubo del gobierno pandameño de que las mujeres Gunas vestieran su atuendo tradicional, que era la mola. Para entonces, los varones ya vestían ropa occidentalizada, no tenían una vestimenta indígena, por decirlo, pero las mujeres todavía la mola y la vestimenta tradicional era fuente de identidad y de orgullo. Otra de las proscripciones que se hizo fue que se prohibieron los rituales de paso femeninos, que son muy significativos para la comunidad, y eso fueron dos de los detonantes, entre otros factores, que detonaron que los Gunas encabezaran un movimiento para alcanzar su autonomía. Y eso permitió que en 1930, el Estado panameño reconociera la autonomía de los Gunadule, de su territorio y de su agencia en sus asuntos internos. Otro tipo de disputas que tuvieron fue con el intento de desarrollo de complejos hoteleros en Gunayala. Los Gunas lograron parar esos intentos de incursión hotelera en sus tierras y empezar a ellos gestionar un turismo de bajo impacto, es muy controlado y de acuerdo al respeto a sus usos y costumbres. Sin embargo, la amenaza contemporánea que tienen los Gunas desde 2010 es el cambio climático. Entonces empezaron a sentir los principales efectos de la subida del nivel del mar. Panamá actualmente es uno de los países que están más amenazados por la subida del nivel del mar, porque el 50% de la población vive en territorio costeño y se estima que en los próximos 20 años las costas del Caribe habrán subido 27 centímetros, lo cual significa la desaparición del territorio de los Gunas. Actualmente una de las poblaciones en la isla Gardizucdú, o también llamada isla Cangrejo, están en proceso de reubicación en tierra firme. Es el primer movimiento de desplazados ambientales en América Latina y se ve como apenas el inicio de lo que será un fenómeno irreversible. Gracias.